¿La inflación está mal medida? La inflación está bien medida, pero está desactualizada la canasta de bienes y servicios que miden la inflación. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los parámetros de consumo de los hogares han cambiado de tal manera que la inflación que mide el INDEC, que, insisto, metodológicamente es correcto, está bien medida, no representa mucho de las variaciones de precios o el impacto en el bolsillo que estamos sintiendo, ¿verdad? ¿Eso explica entonces por qué, pese a que en teoría se desacelera la inflación, no sentimos un alivio en el bolsillo? En parte, en parte está explicado por eso, porque el peso que tienen los servicios públicos, electricidad, gas, agua, transporte, comunicaciones, tienen un peso dentro del IPC menor al que el consumo, digamos, los parámetros actuales de consumo representan en la actualidad y en el bolsillo de los hogares. Entonces, de ahí es que surge esa, si se quiere, sensación de que, che, la inflación está desacelerando, pero a mí me sigue sin alcanzar la plata. O sea, es como si en la torta donde se reparten los gastos de una familia o de una persona, la proporción que se le asigna a los servicios es demasiado chiquita para lo que en efecto representan los gastos. Es más chica si se la compara con una canasta de consumo más actualizada. Por ejemplo, el INDEC toma una canasta de consumo de bienes y servicios, para mirar el IPC, del año 2004. En esa canasta del 2004, el peso de los servicios públicos, electricidad, gas, vivienda y algunos más, pesaba 10% aproximadamente. En encuestas de gastos realizadas por el INDEC, que como resultado se obtienen nuevas canastas de consumo, el mismo rubro, electricidad, gas y otros servicios, ya pasan a pesar 14%, 14 y pico por ciento, con lo cual un aumento considerable en el peso de esos servicios en el total del consumo de los hogares. Entonces, digo, si se tomase en cuenta esta canasta más actualizada, ¿la inflación cuánto sería? La inflación sería mayor, sin lugar a dudas. Después, obviamente que hay cuestiones metodológicas y de cálculo específicas que solo puede hacer el INDEC. En un cálculo aproximado que en la consultora hacemos, nos da que desde diciembre hasta el último dato de octubre que publicó el INDEC, ahí podría haber 15 puntos más de inflación de lo que mide el INDEC, si se tomara en cuenta la canasta de consumo más actualizada que también publica el INDEC. 15 puntos anuales, interanuales. 15 puntos más de lo que es la inflación actual. En el acumulado. En el acumulado hasta octubre. Bueno, estamos hablando con Haroldo Montagú, que es economista en jefe de la consultora vectorial, que es la consultora que en efecto está haciendo estos informes, donde viene avisando que, no que está mal medida, pero que sí está desactualizada, que los números del IPC deberían ser otros, más representativos de lo que nos está pasando en el bolsillo a todos los argentinos. Sí, y esa desactualización no es solo una sensación o algo que uno puede recabar de la calle, sino que efectivamente el INDEC mismo es el que publica otras canastas de consumo más actualizadas que dan cuenta de que, obviamente, en dos décadas, los patrones de consumo de los hogares cambiaron radicalmente. Y que este índice de precios al consumidor no sea representativo como debería serlo, ¿incide de alguna manera en la recuperación o no de los salarios? Incide en varios aspectos de la economía, principalmente en los ingresos, no solo en los salarios, pero, digamos, los salarios es un caso. Es decir, la recuperación salarial, por lo menos en el sector formal, registrado, privado, es mucho menor a la que, digamos, en caso de utilizar un nuevo índice, o un índice actualizado, para decirlo correctamente, esa recuperación que muchas veces celebra el gobierno sería mucho menor de lo que el mismo INDEC registra, ¿verdad? Entonces, ahí hay que alertar algo. Si vamos al caso de los jubilados, el gobierno, por DNU, suspendió la fórmula de movilidad anterior y, digamos, la nueva fórmula de movilidad impuesta por el gobierno, no discutida en el Congreso, pasó a ser, a estar indexada la inflación. Es decir, con una demora de dos meses, por la publicación del índice, las jubilaciones suben de acuerdo a lo que sube el IPC. Entonces, si el IPC tiene esta cuestión, que toma una canasta de consumo desactualizada... Y, además, el bono es un monto fijo. Bueno, ahí hay un problema, porque desde que asumió el gobierno... Bueno, desde marzo, en realidad, el gobierno congeló, en términos nominales, el bono, que justamente, digamos, la lógica del bono compensatorio es compensar la inflación que no captaba la fórmula de movilidad vieja. Entonces, ese carácter compensatorio que tenía el bono para las jubilaciones mínimas perdió todo sentido y, digamos, no compensa la inflación ocurrida. Entonces, el resultado de eso es que los jubilados y jubiladas que cobran la mínima y el bono han obtenido una pérdida considerable en el adquisitivo de sus ingresos. ¿Más o menos está calculado cuánto perdieron? Mirá, el bono, el bono fijado en 70.000 pesos desde marzo, que había arrancado en diciembre en 55.000, llega en marzo a 70.000 y desde marzo hasta fin de año se va a mantener el 70.000 ya anunciado por el gobierno. Estamos hablando de una pérdida del bono solamente del 40% de su poder adquisitivo, es un montón. Bueno, vos decías que hay una recuperación del sector privado formal, que es el que en general encabeza la lista de los salarios, los que mejor les va, los que en general pueden discutir en paritaria. ¿Qué pasa con los otros sectores? ¿Con el sector público-privado o con el sector informal-cuentapropista? Bueno, ahí vemos que esa recuperación, aún con el IPC que estamos comentando, está muy por debajo de los niveles de noviembre del 20-23, que podríamos fijar como una base de la cual comparar, porque ahí posteriormente vino la devaluación con impacto a precios. Entonces, tanto el sector público registrado como el sector no registrado o informal, como a veces se llama, viene perdiendo muchísimo más que el sector privado registrado. E incluso, esto desde noviembre, si nos vamos más atrás al 23, por ejemplo, si hacemos una comparación septiembre contra septiembre del 24 contra septiembre del 23, la pérdida es aún mayor. Con lo cual, va a concluir el año 20-24 sin que estos, casi ningún segmento del empleo, ni los formales, ni los informales, ni los trabajadores públicos registrados, recuperen su poder adquisitivo. Lo cual, en términos, incluso en términos de la estrategia del gobierno, de decir, bueno, en el 25 se va a recuperar la economía, el rebote, ya estamos creciendo, terminó la recesión. Digamos, si no hay una demanda, si no hay unos ingresos que acompañan a esa recuperación, bueno, se encienden algunas alertas respecto a qué se va a basar esa recuperación. ¿Y desde el INDEC están acusando recibo de esta desactualización de la forma de medir el índice de inflación? Mira, la verdad, no lo sé, no lo sé, pero me parece que es importante destacar que el propio INDEC es el que ya da a conocer una nueva canasta de consumo, más actualizada, y la implicancia que esto tiene en lo que estamos hablando de la recuperación salarial de todo el segmento productivo, de todos los trabajadores, ¿no? Entonces, más allá de las idas y vueltas que puedan ocurrir, las herramientas para actualizar el índice están. Lo que ocurriría en caso de actualizar ese índice, que insisto, el INDEC es el único que puede hacerlo correctamente, probablemente o seguramente de una inflación acumulada para el año 2024, mucho mayor de la que estamos experimentando. Y a la vez, si vamos hacia el 2023, la inflación recalculada con la nueva canasta de consumo sería menor de la que registró el INDEC. O sea, había una inflación menor y ahora habría una inflación mayor. Algo así. Bueno, entonces, el presidente Javier Milei está celebrando, diciendo que a partir de ahora solamente habrá buenas noticias. Mucha de la esperanza del electorado está sostenida sobre esta supuesta recuperación en B, que va a venir después de que se tocara el piso. Cuando llegamos a ese piso, hay una recuperación en B, hay motivos de alegría. Mirá, nosotros vemos que los datos de actividad económica son muy heterogéneos, están viniendo muy heterogéneos. Hay sectores que están creciendo más vinculados al sector exportador, ¿no? Energía principalmente. El agro viene creciendo muchísimo, creció muchísimo durante el año 2024, producto, digamos, de un rebote a partir de la sequía ocurrida en el año 2023. Entonces, es casi un efecto estadístico. Efectivamente, creció un montón el agro este año, viniendo de un 2023, donde cayó también un montón. Entonces, esa recuperación del agro en el 2025 no va a estar más, porque ya está, ya recuperó este año. Y después, con la publicación de los datos de actividad económica de diferentes sectores productivos, insisto, algún mes puede venir algún dato positivo, lejos de una recuperación, lejos de recuperar niveles del año 2023, que ya eran bajos en términos históricos, ¿no? O sea, estamos muy por debajo del año 2023 en el acumulado, por más que algún sector pueda exhibir uno o dos meses de crecimiento consecutivos, aún esos sectores siguen estando por debajo del 2023. Con lo cual, yo tengo algunas dudas, o me pregunto cuáles son los impulsores del crecimiento para el año que viene. Esa me parece que ahí está la pregunta, porque los sectores a los cuales apuesta el gobierno, que son agro, energía, minería, algo de economía del conocimiento, bueno, esos sectores, en términos del total de actividades económicas, el total del PBI, pesan poco. Con lo cual, aún cuando crezcan, y ojalá crezcan muchísimo, hay que ver cuánto aportan al total del crecimiento. Y qué pasa con los sectores que más pesan y que más también empleo generan, como son industria, construcción y comercio, que son los que siguen cayendo a dos dígitos, siguen muy por debajo de los niveles del año pasado, y bueno, ¿cómo hacemos para que crezcan esos sectores cuando justamente estamos viendo que la demanda vía ingresos tarda en recuperarse? ¿Y cómo afrontaría entonces el gobierno los millonarios vencimientos de deuda que se avecinan en 2025? Además con reservas negativas. Bueno, es una buena pregunta, habría que hacerse en el equipo económico. Me parece que ahí hay, de nuevo, una esperanza de que el ascenso de Trump en Estados Unidos facilite algún fondeo fresco, ya sea vía Fondo Monetario Internacional, ya sea mercados financieros globales. Entonces, lo cierto es que hasta el momento, hasta el momento, y a pesar de que el equipo económico y el propio presidente muchas veces ha dicho que contaba con el acuerdo para, con el acuerdo y lo que hay de fondos internacionales que estaban dispuestos a invertir en Argentina, los únicos dólares que ingresaron al país son los del blanqueo, o sea, los de los propios argentinos. Los dólares del colchón, incluso porque algunas estadísticas dan cuenta de que son pequeños montos los que ingresaron. Pequeños montos, considerables obviamente, pero no son grandes fortunas las que ingresaron. Entonces, Ni inversiones millonarias. Y desde ya que no hay ninguna inversión. Eso, parte del blanqueo fue a la compra de bonos del gobierno, lo cual hizo subir la cotización de esos bonos, hizo bajar las brechas con los dólares paralelos, e hizo bajar el riesgo país. Con lo cual, eso en parte explica esta suerte de veranita o primaverita financiera que estamos experimentando. Bueno, no parece entonces que hubiese motivos para alegrarse el año que viene, pero aparte de esto que hablás, decís fondeos, traduciéndolo al castellano significa más toma de deuda. Exactamente. Sí, o deuda que venga a endeudarse para pagar deuda. Es una práctica común que hacen los gobiernos. Es decir, tengo vencimientos de deuda, refinancio, hago un rollover de deuda. Parte un poco de la dinámica de los mercados rolloveres financieros. El tema es que hasta ahora no he ingresado ningún dólar por ese concepto. Entonces, ahí hay que ver si los inversores internacionales, qué es lo que están viendo. Están esperando más muestras de la sostenibilidad del proyecto del gobierno, del proyecto político de Javier Milei. Están esperando las elecciones legislativas del 2025, en caso que se consolide la libertad avanza como un partido mayoritario. Digo, bueno, eso es lo que me parece que los inversores hoy, antes de poner plata en Argentina, están viendo. Bueno, Haroldo, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a todos.